El cambio climático es una realidad que nos toca a todos. ¿Me toca a mí? Nos toca a todos. Por eso estamos desarrollando innovaciones y nuevas tecnologías. Para frenarlo y adaptarnos. Porque en México queremos que lo bueno siga contando. Estamos realizando el segundo Encuentro Nacional de Cambio Climático. Infórmate y participa en www.gob.mx-inec. ¡Nos tocan todos! Cambio yo, cambias tú, cambia todo. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Semarnat Gobierno de la República.